Hola, hola. Ok, buenos días. Comenzamos con Jordi Palet, con su propuesta de política LAC 2018-4, revisión y corrección de errores en la política de IPV6. Bueno, antes de nada, a pesar de lo que pueda parecer, yo no he tenido nada que ver con la presentación del campo de fútbol anterior. Odio el fútbol. Si alguno tiene algún problema, yo lo que sí que tengo es en la maleta los guantes de boxeo, hago boxeo. Entonces, bueno, eso sí que lo podemos ver luego. Pero fútbol no, de verdad que no. Bueno, idea de esta propuesta. La idea es que el manual de políticas, y especialmente en la parte de IPV6, cuando se han elaborado, no teníamos la experiencia que tenemos ahora. Eso ya lo hemos visto en propuestas que yo he ido presentando en los últimos dos, tres años aproximadamente. Y hemos ido, digamos, actualizando ciertas partes y a veces se presentan ciertas inconsistencias. La idea es que vayamos afinando el texto del manual para que, además, la experiencia que hemos ido ganando en el caso de IPV6 se aplique realmente al manual de políticas. Hay algunas cosas concretas del manual que no solamente es que las haya visto yo, sino que ha habido gente que me ha dicho oye, tú me estás recomendando que haga esto y, sin embargo, en el manual de políticas habla de otra cosa diferente. Y incluso a veces no son realmente políticas, pero sí que son recomendaciones. Pero, claro, quien está leyendo el manual de políticas tiene que leer muy fino para entender si realmente es una exigencia de la política o es simplemente una recomendación hacia la lectura de un documento, etcétera, etcétera. Bien. Una de las cosas, además, que en un estudio que llevo varios años haciendo y que he presentado ya un par de veces en esta región, una de las cosas que está ocurriendo es que muchos proveedores están entendiendo que al usuario hay que asignarle solamente un barra 64. Y, de hecho, en el estudio que se ha hecho en todo el mundo, hay aproximadamente 1.600 ISPs de todas las regiones del mundo que han contestado y el 30% de los que lo están haciendo mal son precisamente de esta región. Entonces, eso es realmente importante. Y choca un poco porque en esta región se ha invertido muchísimo en capacitación. Sin embargo, hay puntos que, evidentemente, se pueden estar malinterpretando. Luego, además, a la hora de revisar este texto, me di cuenta que incluso había una referencia errónea al apéndice en el H de Ratio. Es decir, no es un cambio, simplemente es una corrección que se podría haber hecho probablemente sin una política. Pero aproveché ya también para ponerla. Bien, entonces, de manera rápida, no voy a leer todo el texto. En la parte izquierda de la pantalla tenéis, de cada uno de los puntos que voy a comentar, cuál es el texto actual. Y en la parte izquierda tenéis el texto que mantengo en color negro y en color rojo el que modifico. Entonces, en el caso concreto de la descripción de utilización, el punto 421 del manual, lo que ocurre es que está hablando de, a partir de un determinado tamaño de prefijo, que es barra 56, pero no es que se refiera a que se tenga que utilizar un barra 56. Entonces, da la impresión de que es así, pero en realidad el texto no dice eso. Entonces, lo que quiero hacer es, en ese párrafo concreto, decir, no estamos midiendo cuántas direcciones se están utilizando, que es lo mismo que dice el texto actual, pero lo quiero decir sin necesidad de mencionar un prefijo concreto. Porque si mañana cambiamos ese tamaño de prefijo como recomendación, que no haya que volver a modificar esto para que la gente no lo malinterprete. En definitiva, lo que queremos decir aquí es que la utilización en IPv6 es medida en el número de prefijos que se asigna a los usuarios finales y no tiene nada que ver cuál es el tamaño de los mismos. Da igual si tú estás asignando barra 64, que está mal hecho, pero da igual, barra 56, barra 60, barra 48, asignes lo que asignes, lo que medimos es el número de prefijos. Es decir, en definitiva, cuántos clientes tienes conectado con IPv6, que es de lo que se trata de medir. Y, por tanto, no tiene nada que ver ni el tamaño de los mismos, ni cuántas direcciones dentro de un prefijo el cliente utiliza. Porque en IPv4 sí que se mide cuánta es la utilización real, pero en IPv6 eso es absurdo y no se trata de medir eso. Y, en definitiva, estamos diciendo lo mismo, pero con una simplificación del texto que lo haga mucho más claro. Bien, lo que decía el pequeño error del HD ratio, simplemente decir que el apéndice era 10-2 hace dos años a lo mejor, pero desde hace ya un par de años es 12-2 y no lo hemos cambiado. Pues simplemente lo actualizamos. Y, por último, en el documento actual estamos haciendo referencia a un documento del IETF de mejores prácticas, que es el 6177. Este documento, además, está siendo modificado en este momento. Yo soy el autor de la modificación, con lo cual es posible que cambie próximamente. A lo mejor tarda seis meses, a lo mejor tarda un año, pero es bastante probable que cambie. Y, sin embargo, tenemos un documento que sí que se ha presentado en esta región, que ha sido realizado en RIPE, pero con la participación de gente de todo el mundo, incluida gente de esta región, y ha tenido una amplia discusión durante dos años y medio aproximadamente, y es el RIPE 690. Y esto es importante. Esto, aunque está en el texto de la política, pero no es algo de obligado cumplimiento, sino que es recomendaciones como ayuda dentro del texto de la política. Lo que aquí, en definitiva, estamos diciendo es, al final, el ISP hará lo que quiera, pero lo que pretendemos es decir, si quieres tener una guía de mejores prácticas, vete al documento RIPE 690 y tienes una serie de recomendaciones que son, por ejemplo, no asignes solamente un barra 64, asigna muchos barra 64. N, los que tú quieras. Eso, en realidad, a cualquier registro, ya sea RIPE, ya sea LACNIC, cualquiera de ellos, le da igual, pero sí que te recomendamos que no hagas un solo barra 64, porque entonces le estás impidiendo al usuario desarrollar su red y tener una segmentación dentro de su red. Insisto, ahí lo estamos diciendo muy claro. La selección exacta del tamaño del prefijo a asignar es una decisión operacional del ISP. LACNIC no tiene nada que decir. Lo que estamos haciendo es dar una recomendación simplemente. Se recomienda el uso de prefijos persistentes y se recomienda el uso de barra 64 en los puntos a puntos con direccionamiento global y unicastaturas en WUA. Insisto que estas son recomendaciones extraídas tal cual del RIPE 690 que ha tenido un amplio consenso en la comunidad. No es de obligado cumplimiento, no es que LACNIC te vaya a exigir que estés haciendo esto, pero sí que es importante que si tenemos esas recomendaciones anuales sean actuales, no sean recomendaciones de hace 5 o 6 años. Información adicional. Como es una actualización del texto básicamente, solamente corregimos errores y referencias a documentos modernos y no antiguos y por tanto lo que evitamos es que haya interpretaciones incorrectas, pero no cambiamos absolutamente nada de lo que es la política en sí. Por tanto, podría ser implementada de forma inmediata, como referencia vuelvo a poner el RIPE 690 y como comentarios del staff en el análisis de impacto que han elaborado, pues se entiende, esto está copiado literalmente de su análisis, se entiende que esta propuesta no tendrá ningún impacto considerable en la aplicación y encuentra pertinente la actualización en los puntos mencionados y esta propuesta no implicará modificaciones tampoco en el sistema de registro. Y eso sería básicamente la presentación. No sé si he ido demasiado rápido o voy bien de tiempo. No, vamos bien. Ok, ¿alguna duda o comentario? Se les recuerda a los que quieran hacer comentarios, formar una línea y decir su nombre y organizar su nombre. Hola, Nicolás Antoñelo, de Uruguay. Jordi, bueno, primero que nada, sería el resumen de todo lo que voy a decir, pero yo estoy a favor de esta propuesta, digamos, y hacer algunos comentarios que circularon en la lista y que el otro día en el espacio para consultas de políticas también se discutieron en particular sobre esta política, que es, yo creo que en lo personal creo que sí, es cierto que hay algo que está muy desactualizado, que es lo que está tratando de, lo que esta política, digamos, resolvería. Yo creo que de repente tendríamos que pensar después, no interfiere con esta política, digamos, ahora, pero en el futuro, yo creo que las buenas prácticas, digamos, son menos estables que las políticas, digamos, las políticas no son monolíticas, ni deben serlo, pero sí son más estables que las buenas prácticas. Entonces, tal vez deberíamos pensar en tener una especie de manual de buenas prácticas, más oficial, digamos, adjunto al de política. Buenas prácticas, pero no poner todas las buenas prácticas de redes ahí, sino un manual de buenas prácticas relativas a la utilización, asignación y manejo de los recursos de las políticas por parte de las organizaciones. Y ir quitando de a poco del manual de políticas todo el peso ese de las buenas prácticas, porque eso cambia mucho, digamos, y no parece muy razonable, justamente a la luz de lo que estás tratando de hacer vos, que toda vez que cambie un criterio práctico de asignación, por ejemplo, tengamos que modificar una política. Y bueno, reconocer también el trabajo que estás haciendo, que no sos un nativo de la región y te tomaste un trabajo muy grande para poder revisar todo el manual de políticas y empezar a mirar esos detalles. En cierto modo, digamos que estoy, en cierto modo, del lado de lo que tú dices, pero es que hay un problema que es muy práctico. Y es que normalmente cuando un leer va al manual de políticas, va a leer el manual de políticas si no va a leer Bicops. Y ese es el problema. Los que están teniendo la ocasión de venir continuamente a LACNIC, pues están viendo que los Bicops se están presentando aquí. Entonces, sí que entiendo lo que dices, estaría de acuerdo contigo, pero quizás para hacer eso habría que hacer una revisión completa de todo el manual de políticas de nuevo y quizás poner esas buenas prácticas referenciadas en nuevos apéndices. Pero en cualquier caso, para modificar esos apéndices, también habría que pasar por el sistema de políticas, con lo cual al final, ¿qué hemos ganado? Nada. Es decir, entiendo lo que quieres decir, pero quizás si pones la información en apéndices, la gente a lo mejor no lee el apéndice. Mientras que si lo tienes integrado en la propia manual de política, poniendo muy claro, como se pone aquí, que es una referencia, que no es de obligado cumplimiento, sino que es simplemente una referencia, creo que la gente lo lee más integrado que si lo separamos, aunque sea en el mismo documento, en una página diferente, por decirlo de algún modo. Pero sí que entiendo lo que quieres decir y hasta cierto punto tienes razón. Ahora, el problema es que entonces a lo mejor habría que también especificar en el PDP que el apéndice no necesita una propuesta de política para modificarse. Estaríamos ahí entrando en un terreno un poquito más resbaladizo, quizás. Estimados, no es para cortar la discusión, es muy relevante, pero tenemos poco tiempo, así que vamos a tratar de mantener todos los comentarios referentes a la propuesta particular de Jordi. Por favor. ¿Se escucha? Sí. Una pregunta remota de Raffet Galván, de México, y dice, ¿por qué antes era recomendado usar prefijo barra 64 y en estos momentos no? No, no ha sido nunca recomendado usar barra 64, pero se ha interpretado así por un 30% de la comunidad. Ese es el problema, es uno de los problemas que estoy intentando ajustar, que las buenas prácticas que hemos determinado tanto en IETF como en otras regiones sean actuales, para que no haya una mala interpretación. Nunca se ha recomendado un barra 64, siempre se ha dicho N barra 64, y lo que pretendo es con el texto recalcarlo más. Hola, Jordi, Ricardo Patara, del NICBER. Aprovechando el tema ese que mencionaste, o sea, no hay una recomendación, y es lo que quería decir, en la política no hay una recomendación que sea un barra 64, incluso indica algo entre un 48 a un 56. Desde mi punto de vista, esa interpretación de que la gran mayoría están asignando barra 64, quizás sea no por la interpretación de la política, sino que por la tecnología actual de los equipos, que en gran mayoría no les permite al usuario final recibir más que un 64. Entonces, la percepción de las personas que contestan la encuesta es lo que tienen en su casa, en su usuario, miran ahí, recibieron 64, y indica mi proveedor solamente me asignan 64, pero no porque la política es así, sino que por el equipo tiene una limitación. Así que no veo la necesidad de cambiar el texto que tenemos actualmente. Ricardo, el problema es que yo discrepo. Yo llevo trabajando con fabricantes de CPE desde hace aproximadamente tres años. Antes, por supuesto, también lo hacía, pero últimamente más, porque estoy desarrollando documentos de IETF en este sentido, y no es así. Es decir, los CPE no tienen ninguna imposibilidad de ir a un barra 64 en general, no digo que haya excepciones, pero en cualquier caso, aunque fuera así, yo creo que no está de más clarificarlo y evitar que ocurra. Está bien que haya equipos, softwares que van a tener eso, pero la realidad de hoy es esa. Tengo en mi casa, es lo que está en la casa de muchos amigos, la realidad de hoy es esa. Entonces, la percepción esa, quizás, de la encuesta, no debe ser una interpretación de que la política está mal, sino que es la realidad que tenemos de los equipos. Pero si fuese realmente así en todo eso, ocurriría en todo el mundo, y ocurre solamente en Latinoamérica, que se hace con barra 64. Esa es la gran diferencia. Quizás sea por la tecnología de los equipos que utilizamos acá. Bueno. Bueno, tengo una pregunta de remota de Rafael Calván, y él pregunta si no es un desperdicio usar prefijos barra 40, barra 48, barra 56 o barra 64. Es cierto, existen muchísimas direcciones IPv6, pero por pensar de esa manera se agotó IPv4. ¿Por qué no usar un barra 120, un barra 112 para BKB? Es una discusión que no creo que corresponda aquí. Yo creo que no vamos a perder el tiempo en eso. Yo creo que ha quedado más claro que el agua ayer, que asignando a cada posible humano del planeta, en el caso de que cupieran en el planeta 25 billones de habitantes, tenemos espacio, y esto es una fórmula matemática, no es una especulación, tenemos espacio para darles 4 barras 48 a cada posible habitante de 25 billones del planeta, que se lo lleven a la tumba, y que después de 15 años repitamos esos otras 12 veces. O sea, que creo que realmente entrar en ese debate no nos lleva a ningún lado. Y en cualquier caso, insisto, en la política estamos diciendo, haz lo que quieras, es decir, que si tú crees que realmente se van a agotar las direcciones, bueno, pues hazlo como quieras. Pero por lo menos damos unas recomendaciones que son coherentes con la realidad, correctas y matemáticas. ¿Qué tal Jordi? Diego Zorrilla, de México. Entiendo que estás trabajando en el RFC al que hace mención el documento. Sin embargo, ¿quieres desligar dicho documento del RFC para ligarlo a otra cosa en la cual también estás trabajando? ¿O por qué no terminar con el tema del RFC y dejamos que siga ligado el documento como está? No me quedó muy claro entonces ese cambio. Realmente el RFC, hasta que no se publique en una actualización, no podemos hacer referencia. No sería muy correcto hacer una actualización a un Internet Draft, con lo cual por eso hay que mantener esa referencia. Si luego decidimos actualizarlo, pues es otra propuesta de política. Pero por el momento a mí me parece más lógico ligarlo a lo más moderno, que es lo que se ha hecho hace apenas dos años. El número de RIP se ha obtenido hace un año prácticamente o menos. Entonces, realmente esa es la razón. Ok, no hay más comentarios. En base a lo expuesto, entonces ahora llamaremos a consenso. Por favor, si el staff del ACNI nos ayuda a registrar el consenso en la sala. Ok. Los que estén de acuerdo con la propuesta de política LAC 2018-4, por favor, levanten su mano y mantengan un momento. Gracias. No se cansen, por favor. Ahí está, el cambio. Una persona muy inteligente acá adelante, cambio de mano. Eso es. Bueno. Gracias. Los que estén en contra con la propuesta de política LAC 2018-4, por favor, levanten su mano y mantengan un momento. Gracias. 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 Amén.